Aquí estamos en un momento extraordinario, el Señor me ha bendecido 83 años de edad, predicando desde que éramos adolescentes, llevando el Evangelio a todo el mundo, ni un solo día en un hospital con enfermedad de ninguna clase. Y ahora en las últimas 4 o 8 semanas volvemos de Inglaterra a administrar, creíamos que era una bronconeumonia y resulta que el doctor dijo, no me gusta lo que veo. Hicieron tratamiento, hicieron estudios y llegaron a la conclusión de que todos los pulmones y el pecho aquí enfrente está muy contaminado con cáncer. Así que ahora en los últimos días hemos estado con más estudios, viendo a ver si el cáncer se ha corrido a la mente, si es solamente contenido acá en el pecho, y qué medidas tomar para, con la ayuda de Dios, encontrar sanidad. Yo quisiera que todos oren por mí, hermanos queridos. Yo quiero la voluntad de Dios, pero si el Señor quiere, que Él obre por su misericordia en respuesta a las oraciones. Y una oración que les pido que hagan es que, si me toca quedarme, que honremos al Señor hasta el último día de la vida, que sea un año, diez años, lo que sea. Hace dos años, un poquito de tiempo, va a ser dos años, que descubrieron el cáncer del pulmón izquierdo y me dijeron que era incurable, que la cirugía no iba a dar resultado, que el tratamiento solo podía prolongar mi vida un poco y la calidad de vida. Me decían, queremos prolongar tu vida, dijeron los médicos, y con cierta calidad de vida. Bueno, pero han sido casi ya dos años en este momento, y mira, me siento tan bien, para decir la verdad, que me da hasta vergüenza que he saludado a todo el mundo, les he dicho, ya me voy, en la radio, y qué sé yo. Yo les decía, el año que viene me voy al cielo, así que nos vemos, y ahora tengo que justificar qué pasó. ¿Por qué crees que ha pasado eso? ¿Por qué crees que el diagnóstico no era tan alentador y ha avanzado tanto? ¿Qué quiere Dios con eso? Mira, esa es una pregunta que en el cielo me va a tener una respuesta más completa. Yo a veces pienso que el Señor lo permitió, tendrá varias razones, pero una que yo sospecho es sacarme de estar en el camino de mis hijos, porque Andrés es un buen predicador de la Palabra de Dios, y es joven, y la nueva generación, él se sabe dirigir, yo ya soy un abuelo, y hablo a los muchachos, les hablo como un abuelo, ¿no? Y tiene su lugar eso, ¿no? Pero yo creo que el Señor dijo, Luis, mira, si no te mando una enfermedad, vos no te vas a retirar. Pero en el cielo el Señor me va a explicar, al igual que yo le quiero preguntar, ¿por qué mi padre murió tan jovencito, no? 34 años y yo tenía 10? A mí, no es que cuestiono a Dios, pero tengo preguntas para aclarar, y en el cielo vamos a ver, y seguro que voy a decir, como no pensé en eso, no, no, no. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo, y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!